En más hechos, el presidente de la República, Nayib Bukele, en su participación en la Asamblea General de la ONU, se refirió a la crisis que afecta al mundo y el camino que se debe tomar. Más detalles en la siguiente nota. Este año estoy de nuevo acá, viendo como no entendimos ese aviso, y nos estamos dirigiendo hacia otra crisis, una quizás mucho más grande, como lo fue la Segunda Guerra Mundial después de la Gran Depresión, arriesgando mucho más de lo que creemos posible perder. Este es parte del discurso del presidente de la República, Nayib Bukele, en la 76ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, donde hizo referencia a la situación en la que se encuentra el mundo. Estamos en un mundo cada vez más acelerado, más desunido, más ansioso, más pesimista y más individualista. Un mundo en donde casi nadie sabe a dónde vamos o al menos a dónde quisiéramos ir. Un mundo que sigue produciendo más de lo que necesita, y aún así hay gente que sigue muriendo de hambre, de falta de medicamentos, de falta de agua potable. Un mundo en el que si alguien quiere hacer las cosas diferentes, se le ataca, en lugar de guiarlo y ayudarlo a crear su camino. También habló del camino que deben tomar los países ante la crisis que se vive a nivel mundial. Tenemos una responsabilidad con la historia, con todos los que nos precedieron, de continuar el progreso de la humanidad y avanzar lo más que podamos, de construir sobre lo que ellos construyeron, de edificar sobre hombros de gigantes, en un camino que va hacia el futuro, pero que respete y valora de dónde venimos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra cultura, las cosas que nos hacen ser una civilización, pero siempre avanzando, y a la vez preparando a los que nos seguirán en esta carrera de relevos que es el desarrollo universal. Luego el mandatario centró su discurso en El Salvador y dijo que el país tomará un nuevo camino para llegar al desarrollo. Estoy anunciando la intención de mi país, El Salvador, de irnos por ese nuevo camino, el camino hacia nuestro desarrollo y, primero Dios, un ejemplo para otros países del mundo. Diseñando el futuro que quisiéramos vivir, un futuro en donde las personas tengan el criterio y la oportunidad para hacer lo que en realidad quisieran hacer, con las herramientas que nos han sido prestadas y de la mano de una población cada vez más despierta, y con la voluntad de construir su futuro. Que le dijo que este proceso será difícil, pero espera avanzar de forma rápida. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos.